Bueno, anteriormente el tema de la duerta solamente se centraba como en el campo, en el que los campesinos hacían ese trabajo, pero hoy en día con la necesidad de querer alimentarnos saludablemente y de contribuirle un poquito al planeta, pues ha surgido la estrategia de las duertas urbanas, que es cultivar dentro de sitios, por ejemplo aquí en este parqueadero, se pueden utilizar muchos elementos, en este caso utilizamos una estiva para tener una huerta urbana. Entonces traemos un poquito del campo a la ciudad y estamos recordando un poquito lo que hacían nuestros antepasados, que era labrar la tierra para sembrar alimentos. ¿Qué buscamos con el tema de las duertas? Pues aparte de producir alimento, buscamos concientizar a mucha gente de que lo que llevamos a la mesa debe estar limpio y que debemos conocer la procedencia de todos estos alimentos, porque generalmente siempre llegan, no los sirven o los compramos en la plaza, pero no sabemos quién los cultivó y cómo los cultivaron. El uso de pesticidas causa muchísimas enfermedades, además de contaminar todo lo que nos rodea, como las fuentes hídricas, como los suelos. Cuando hacemos esta labor en la casa, pues primero nos estamos conectando directamente con la naturaleza, que esta conexión genera un gran aporte porque fortalece nuestro sistema inmunológico. Y otra cosa importante es que nosotros desde la semilla estamos viendo crecer una planta que después vamos a cosechar y pues nos la vamos a comer y es un proceso muy gratificante porque tú sabes qué es lo que estás comiendo. Para empezar a tener una huerta, la gente, bueno, muchas veces nos preguntan qué tan difícil es, yo no sé nada, cómo puedo empezar. Bueno, empezando, sí hacemos énfasis en que las semillas que utilicemos sean orgánicas porque es importante que desde la semilla la plantación sea limpia. Entonces, se necesita tener tierra, una tierra que tenga buen drenaje, que cuando nosotros toquemos, pues la tierra no se quede apelmazada, sino que sea sueltecita. Y pues le enseñamos a preparar abonos, por ejemplo, en este caso aquí tenemos una mezcla de cáscaras de huevo, de cunchos de café y de cáscaras de plátano, que las molemos y pues posteriormente eso las dejamos secar y tenemos este abono. Entonces, la preparación de la tierra es coger un poquito de abono, colocarla, mezclarla muy bien, pues para que se incorporen todos los nutrientes y después hacer un pequeño huequito con los dedos, sacamos de acá la planta, en este caso siempre conservamos que la raíz esté perfecta, ¿sí? Raíces muy pequeñas, pero plantas muy sanas. Entonces, colocamos aquí y hacemos una pequeña presión con las manos y siempre, siempre, después de que trasplantamos, lo que hacemos es regar. El agua es muy importante, el agua lo que hace es como que le genera toda la vida a la planta y fija algunos nutrientes que están en el suelo. Siempre importante regar alrededor y nunca encima de las hojitas para que no vayan a salir hongos. En sí, las plantas tienen unos aceites esenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aceite esencial del toronjil es un aceite que ayuda muchísimo cuando tenemos problemas de resfriados, cuando tenemos, por ejemplo, de deficiencias respiratorias. Nosotros nos gusta mucho vincular las plantas aromáticas con otras plantas hortalizas. Por ejemplo, tú ves acá que tenemos toronjil con unas hortalizas como pepino, habichuela y tomate. Las aromáticas, gracias a un control biológico que hacen por el aroma, logran controlar naturalmente muchas plagas. Como ustedes ven, tenemos varias especies, hay hortalizas y hay aromáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos frijol, tomate, cilantro, están germinando unas patillas. Y acá también tenemos hierbitas que son, por ejemplo, romero, hierbabuena, toronjil, mejorana. Nos gustan también las flores comestibles, entonces acá tenemos algunas, begonia, clavellinas. Dependiendo de lo que tú comas, si tú te alimentas saludablemente, si tú comes frutas y verduras, pues va a haber mucho material para el compost, por ende, pues va a haber mucho abono para tus plantas. Digamos que es como una cadena sostenible. Nosotros sí creemos en que las plantas necesitan amor y atención para ser bonitas. Mi nombre es Yuli Forero, yo soy directora del proyecto Cultivando Vida Huertas Orgánicas. Nosotros buscamos promover la agricultura orgánica a través de las huertas urbanas. También hacemos mucho énfasis en cultivar aromáticas, hortalizas en espacios reducidos, utilizando abonos que las personas puedan preparar en sus casas y puedan contribuir un poquito al tema de compostar residuos orgánicos que generalmente terminan en la basura. Gracias por ver el video.